Capítulo 7, en 40 minutos, y arrancamos con este atajadón de Cavalli, ganó Estrella Federal y el arquero fue clave No, no, creo que tenemos los puntos que nos merecemos y de a poco iremos sumando a medida que nos vayamos mereciendo todavía más, si lo vamos a lograr También, en un partidazo, empataron 5 a 5, 20-21 y Social Leach Tienen las mismas características que nosotros en el estilo de juego, y nada, por eso nos conocemos hace muchos años, entonces era un partido que se sabía que iba a ser así Social Club le ganó por la mínima, amigos de Villaluro, golazo de Lucas Sánchez, bombazo arriba inatajable Y el otro que se lució y que tuvo un partidazo fue Nico Brunet, que mira, hasta con la cara la sacó, tremendo Sí, sí, la verdad que sí, es algo muy lindo que no te hagan gol, es una satisfacción linda para el arquero, y bueno, hoy tuve que dejar la cara y el ojo, ¿no? Y claro, volvió a ganar el líder, volvió a convertir Tomás Frades, triunfo de Defensores de Olivos Son dos puntos que siguen sumando para estar arriba Otro que ganó fue Defensores de Florida, que ya tiene 9 puntos, está ahí, tercero ganó en la última jugada Que a pesar de que no tuvimos un gran día, supimos sacar el partido adelante Además, victoria de Stentor, los de Villaluro también están haciendo un campañón Quedate, viví, disfrutá un nuevo capítulo, el séptimo de 40 minutos En el primer partido de la jornada, en la Catedral de Urden Gamponestalit 1 de la Asociación Metropolitana de Futsal Se iban a enfrentar por un lado Estrella Federal, por el otro lado Da Vinci Dos equipos que venían con andares irregulares, pero que querían cambiar la imagen rápidamente en este torneo El que marcaba el primer gol del partido era Martín Riveros Tras el remate de Mauro Casadidio, encontró solito y solo el rebote a Martín Riveros Para marcar el 1 a 0 transitorio Lleva atención a la gran atajada de Nacho Cavalli, el gran arquero, el número 5 Que tiene Estrella Federal Iba a encontrar este mismo equipo el segundo gol del partido Estrella se ponía 2 a 0 en el comienzo Gran gol del número 3, Luciano Ariazzi Que venía teniendo un gran primer tiempo No solo por este gol, ya vamos a ver lo que va a ser ahora el número 3 Recibía del lateral de Martín Riveros, pie a pie, jugada, gran jugada, personal de número 3 Que lo ve solito y solo a Casadidio, que al segundo palo la tira Y Martín Riveros ponía el 3 a 0, el goleador de Estrella Federal Marcaba su doblete y sacaba una gran diferencia en el marcador del conjunto de Estrella Que la iba a aumentar tras ese error de Da Vinci en defensa El número 4, Matías Calatayud Ponía el partido 4 a 0, el número 4 para Estrella Federal Que de a poco se floreaba y sacaba bastante diferencia Pero se equivocaba Rocha Ponte en defensa Y el que aprovechaba y de qué manera Lucas Núñez Barbeta El número 10 que tiene el conjunto de Da Vinci Ponía el partido 1-4 Y el mismo Da Vinci va a tener la chance con este sexto penal Para descontar nuevamente Pero Cavalli tenía una gran noche El que sí iba a aprovechar esa sexta falta era Rocha Ponte El número 10, el gran jugador de Estrella El que recibió el premio Jorge Newbery Marcaba el 5 a 1 transitorio para Estrella Era una diferencia bastante abultada Pero que tras el desarrollo del partido estaba muy bien en el resultado Atención a lo que hace Lucas Núñez Juega y busca al conjunto de Da Vinci Exige y mucho a Cavalli que atajó de todo en la noche de Urlingan Y seguía el partido 5 a 1 Pero eso se iba a romper rápidamente Ya que Lucho Febre, el número 19 Ponía el partido 6 a 1 para Estrella Que de a poquito iba cerrando la persiana del partido No iba a haber tiempo para más Ganó Estrella Federal 6 a 1 Y sale de a poquito del fondo de la tabla Bueno, gran victoria del equipo de principio a fin ¿Cómo lo viste al equipo hoy? Bien, por supuesto pudimos ver la victoria enteros Y bueno, jugando un muy buen futsake Eso es lo positivo ¿Crees que Estrella tendría que tener más puntos en este campeonato Por lo hecho en el juego? No, no, creo que tenemos los puntos que nos merecemos Y de a poco iremos sumando A medida que nos vayamos mereciendo todavía más Y lo vamos a lograr ¿Qué crees que debe mejorar el equipo de cara al futuro? Un poquito de... 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 Suerte, un poquito de confianza Pero a mí viene desde ahí Después en el momento estamos muy bien No, estamos bien En el grupal estamos bárbaros Así que bueno Desde ese lado Estamos con mucha confianza de cara al bien Muchas gracias por la victoria De nada Por el segundo partido en la noche En la catedral de Hurlingham Por esta, uno de la asociación metropolitana de futsal Por un lado Y va a estar 20-21 Por el otro Social Lynch Promesa de gran partido En la noche de Hurlingham Sorteo de capitanes Todo listo Todo preparado Tras los saludos protocolares Para que comience el partido 20-21 Cerca de la punta Y Social Lynch En mitad de tabla Buscando acercarse A los puestos de arriba Atención El primer golpe Lo marcaba El número 15 Brian Nicotra De Social Lynch Ponía 1-0 En el marcador Al conjunto vestido De azul y blanco En la noche de Hurlingham Iba a ser una ráfaga Verdaderamente Social Lynch Nicotra Al segundo palo Para que aparezca Solito y solo Darío Damián El número 13 Social Lynch Ponía el partido 2-0 En el comienzo Pero Sabemos que 20-21 Es un equipo Del cual no te podés relajar Ni un minuto Y asimismo Descontaba rápidamente Maxi Lupo El número 8 De 20-21 Ponía el 1-2 Pero Estaba intratable Social Lynch Sobre todo en la ataca Aprovechaba todo Lo que tenía En este caso El número 7 Demian Piñones Ponía el partido 3-1 En favor de Social Lynch Que Para sorpresa De algunos Sacaba bastante Diferencia en el marcador Y en el juego Ante 20-21 En los mejores equipos De este elite Atención A lo que va a hacer Maxi Lupo Toca Buscaba pase Pablo Martínez Remata Y el arquero Da un rebote Para que Maxi Lupo Descuente nuevamente Ponga el 2-3 Todavía En favor de Social Lynch Pero 20-21 No se iba a dar Por vencido Tanto es así Que en el segundo palo Nuevamente Aparecía el mismo Maxi Lupo Hat-trick Para él Empataba 20-21 Y ponía las cosas 3-3 Todos los goles Del número 8 Maxi Lupo Pero Atención a la bomba Que iba a sacar Armando Flores El Cholo Flores El número 5 Ponía las cosas 4-3 Para el conjunto De Social Lynch Que Sacaba diferencia Y esto Se iba a incrementar Desatención En la defensa De 2021 Para que Brian Nicotra El número 15 Haga que Social Lynch Saque diferencia de 2 Cuando todo Parecía Que ya estaba Cerrado Que todo Estaba liquidado Había sacado Diferencia de 2 5-3 Social Lynch Pero como dijimos Hace un rato 20-21 Jamás te podés Fiar Ni confiar Maxi Lupo Descontaba Así Cuarto gol Para él 5-4 Estaba el partido En la catedral De Unigan Y atención A lo que va a hacer Agustín Rojas Aguanta de espalda Giri Cuando tiene el remate Le rompe el arco Nada que hacer Para el arquero De Social Lynch Empataba 20-21 Ponía el partido 5-5 Un verdadero partidazo En la catedral De Unigan Lo podría haber ganado Cualquiera de los dos Terminaron en pardas 5-5 20-21 Y Social Lynch Bueno Jugaron un gran partido Pero no se pudieron Llevar la victoria ¿Cómo lo viste al equipo hoy? Fue un partido Muy cerrado Tienen las mismas características Que nosotros En el estilo de juego Y nada Por eso nos conocemos Hace muchos años Entonces era un partido Que se sabía Que iba a ser así ¿Qué crees que le faltó Al equipo A pesar de estar Varias veces arriba En el marcador Para llevarse la victoria? Nos faltó Cerrar Cuando ellos atacaban mucho Ellos tenían muchos jugadores De buen pie Y no pudimos Cerrar el partido Muchas gracias Y suerte de cara al futuro Muchas gracias En el tercer y último partido De la jornada En la Catedral de Urdingham Por esta Lid 1 De la Asociación Metropolitana De Futsal Por un lado Social Club De Villa Sarviento Por el otro amigo Ponía el 1 Es 1 a 0 Todavía en el marcador Atención a lo que va a hacer Y Mori Gran Enganche Para que Nico Brunet Con la cara Si con la cara Se luzca Y salve a Social Club Atención a esta contra Que va a tener A falta de muy poquito Para el final Lucas Sánchez Lucas Sánchez Con amor Amor con Lucas Sánchez Y gran atajada En este caso De Zapala Para salvar a su equipo Así todo No iba a haber tiempo Para más Social Club Se quedó con dos puntos de oro En la Catedral de Urdingham Y se acomoda En la tabla de Stalic Uno de la Asociación Metropolitana De Futsal Bueno Gran victoria del equipo ¿Cómo lo viste el equipo hoy? Hoy lo vi mucho mejor Porque en el partido pasado Nos repusimos De la dura derrota Que tuvimos Ellos también Son un equipo duro Intenso Y lo supimos sacar Bien adelante Pero un partido muy cerrado Bueno Para el arquero Siempre es importante Que no le conviertan Hoy hasta con la cara La atajaste Sí, sí La verdad que sí Es algo muy lindo Que no te hagan gol Es una satisfacción linda Para el arquero Y bueno Hoy tuve que dejar la cara Y el ojo ¿No? ¿Para qué está social De cara al futuro? Estamos para pelear Nosotros nos armamos Y entrenamos Toda la semana Para estarlo más arriba Lo posible Muchas gracias Invitación por la victoria Gracias El líder Defensores de Olivos Que gana 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 Y gana No para de ganar El conjunto Blanco Rojo Está teniendo Una campaña Inolvidable Defensores de Olivos Que iba a empezar perdiendo Porque Dante Toysunian Convertiría el 1 a 0 Para Uga En el arranque Del partido El número 10 Abría la cuenta Abría el marcador Pero claro Olivos Está Jugando un gran futsal Tiene Al que para mí Es el mejor jugador De campeonato Por ahora Tomás Frares El número 5 Que recuperaba Fíjate En vez de volverla A pegar al arco Asiste A Rodrigo Mayo Y Convertía El empate 1 a 1 Las cosas 1 a 1 La historia Lo igualaba Defensores de Olivos Otra más Que golazo Que golazo Una pared Fantástica Lautaro Ritosa Convertía El segundo 2 a 1 Estaba el partido Lo daba vuelta Defensores de Olivos Lo daba vuelta El líder Siete jugados Para Defensores de Olivos Está en lo más alto De la tabla La chance para Uga El disparo De Abekian Y respondió A Franco Cani Frades Toque A la derecha Y la definición De Dios Chola Cani Número 13 Abría los brazos Y festejaba Con sus compañeros 3 a 1 La chance ahora Para Uga Mirá Esta es clarísima El palo Le decía que no A Oskou Cani Iván Se agarraba la cabeza Y la historia Estaba 3 a 1 Ahora Nos vamos al segundo tiempo Fijate No, no, no Lo que juega Defensores de Olivos No, no, no Lo aplodí No, un golazo Golazo, eh Golazo tremendo De Ignacio Víaz Oliva Como juega Defensores de Olivos Tremendo Lo que juega Defensores de Olivos Que golazo Del puntero Arriba Ahora 4 a 1 Y es el puntero Claro Además de ser el puntero Lo merece Defensores de Olivos Se está haciendo Un torneo bárbaro Realmente bárbaro Toca a la derecha La definición De Thomas Fraes Estaba el gol de Fraes Que anotaba El quinto tanto Y el sexto Lo iba a meter Nuevamente Fraes Gran trabajo Del equipo de Cazullo Realmente Siete fechas Bárbaras Hasta ahora La de Defensores de Olivos Que es el líder Del campeonato Y que le ganó Por 6 a 1 A Uga En esta séptima fecha Bueno el primer tiempo Fue un poco trabado Pero por suerte Con el desenlace Lo tuvimos que sacar adelante Y son dos puntos Que siguen sumando Para estar arriba Y la actitud La actitud Y cambiar el chip Arrancamos un poco relajado Y nos pusimos la fila Y bueno Pudimos Pudimos superar al rival Si si Metí dos goles Para sumar Bueno Mientras sea Para el equipo Y para ganar Bienvenidos Banco Nación Enfrente a Defensores de Florida Saludo entre los equipos Séptima fecha De la Elite Metropolitana Y un nuevo programa Claro que sí Ya vimos Cuatro partidos En este programón Como siempre De 40 minutos Rando Que Tenía la pelota El toque atrás El zapatazo rasante Y Barrio Nuevo La sacaba Hacia un costado Brian Serrano En la cobertura De este gran encuentro Entre Defensores de Florida Y Banco Nación Atacaba a Florida Y otra vez Barrio Nuevo Otra vez Barrio Nuevo El chino En el banco Y se lo veía Que Se lamentaba No lo podía creer Tuvo dos chances Clarita Florida Y Banco Ahora Que tenía La pelota El contragolpe Pisada hacia atrás Y golazo Linda pisadita Y el 1-0 De Leonel Rodríguez Costa Ganaba Defensores de Florida En ese primer tiempo A los 10 minutos La conquista Goleadora Era De Rodríguez Costa El conjunto Vestido De Celeste Se imponía Por la mínima Errando que la tenía El toque Atrás El disparo Barrio Nuevo En dos oportunidades Bien por el arquero Nos vamos ahora Al segundo tiempo Donde Banco Nación Quería llegar A la Igualdad Y lo iba a lograr Con este lindo tanto Linda conquista Siempre está Siempre está Nico Acuña Lindo gol Del número 8 Que tiene muchísima calidad Para empatar el partido Luego el abanico A los 3 minutos Del complemento La historia Estaba Parcialmente Igualada 1 a 1 Y digo parcialmente Porque Va a haber Más emociones En esta Orellana Decía Acá estoy Acá estoy Le puso el pecho A la pelota Carlos Para evitar El segundo Y defensores de Florida Que iba a tener Esta acción Barrio Nuevo Abajo Vio por el arquero Respondía Con muchísima solidez Acuña El número 8 El zurdazo Orellana Y el encuentro Seguía Igualado Esta es clarísima Clarísima chance Le quedó la pelota Nuevamente a banco Pero No podía Anotar el segundo Claro El tiempo pasaba El partido Estaba empatado Pero te dije Que Iba a ver Más emociones Así que Atención Porque Defensores de Florida Iba a tener Esta chance El toque A la red Te digo Toque a la red De Daniel Mosquera Para marcar el segundo Y si Fue una de las últimas El partido Estaba 2 a 1 A favor de Defensores de Florida La conquista de Mosquera Iba con todo Pero no iba a encontrar El empate Banco Nación Fue final Ganó Defensores de Florida No iba a haber complicado Siempre 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 Fueron partidos Cerrados Y bueno Esta vez Nos dio Que las últimas veces Quizás Estuvimos Imprecisos Después de una fecha Libre Volvimos Tener más ganas Y a seguir Paso a paso Que a pesar Que no tuvimos Un gran día Supimos Sacar el partido Adelante Van Van poquitas fechas El torneo es largo Lo importante Es mantener la regularidad Bueno Por último Me imaginas Contento por el gol Contento por el equipo Los personales Dejamos En casa Nos metemos En el duelo Entre Stentor y Nolty En el último partido De este programa De 40 minutos Un Stentor Que Está cada vez mejor En este Elite Pero Iba a empezar Perdiendo Porque claro Mirala La bolea Que metía Facundo Aviso Tremendo Lindo Surdazo de Facundo El puño cerrado De Aveduto El festejo De Nolty Que Ganaba 1 a 0 Se ponía en ventaja Nolty Era el virrojo Estaba arriba Frente a los de Villalubro Que Tenían la pelota Pero En esta la perdían El gran surdazo Era Era otra vez Facundo Y insistía Y insistía Y Iba a generar Esa chance Clarísima Pero Era Una gran respuesta Del conjunto Del conjunto De Nolty En defensa Por eso El partido Seguió 1 a 1 Otra más Para Nolty Ahora en el segundo tiempo El toque El toque a la derecha Y ahí está 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 Y sí Y sí Ramiro Ortiz Parecía que quedaba en el travesaño Pero no Entró Ramiro Ortiz Marcaba El segundo 2 a 1 Nolty Todos a festejarlo Incluso Joaquín Vasallo El arquero De Nolty Que también cruzaba toda la cancha Para abrazarlo a Ramiro Beso en el escudo Y el partido Que estaba 2 A 1 Sin embargo Otro zapatazo Desde lejos Ahora Francisco Soñer Era quien Empataba nuevamente El marcador 2 a 2 Y estaba para cualquiera En ese segundo tiempo Claro que sí La hinchada calentaba Los jugadores que se contagiaban Agustín Labela La bajaba Y sí Y tal Claro que sí Matías Otero El 10 Aparecía por el centro del área Para empujarla Claro Andá a ganarle de cabeza Agustín Labela El 9 Se la bajó Otero Vilches Que lo gritaba con todo Pasaba al frente Stentor Arriba los de Villaluro 3 a 2 Y sacaba Vasallo Y recuperaba la pelota El equipo de Villaluro Toque Para Agustín Labela Y la definición del 9 Entre las piernas Del arquero de Nolting Vamos, vamos, vamos Decía Beduto 4 a 2 Arriba El conjunto De Stentor Claro Se invertía los roles En este caso fue Vilches Quien asistió Al número 9 Labela Lo hizo otra vez Va Facundo Va el zurdo Y abajo Que metió el manotazo Salvador Toscano Nolting Con la pelota Otra chance más Tomaba el balón El arquero Salía rápido Y va Y va Tarantatán Diría Walter Nelson Y hay gol Y hay gol Claro que sí Golazo De Matías Otero Vilches El 10 Por arriba del arquero Para Sentenciar este partido 5 a 2 La victoria de Stentor Ante Nolting Iba a tener Una más Nolting Pero Se terminaba el encuentro Ganó Stentor Por 5 a 2 En esta séptima fecha Un rival duro Teníamos una baja sensible Pero Supimos entrenarlo En la semana Y con los juegos que tienen Los pibes Los pudimos ganar Los juegos que pusimos No renunciamos nunca A nuestro juego Supimos esperar Y aprovechar En el momento justo Sí, obvio, obvio Todos los partidos Nos dan fuerza Para lo que viene Y vamos a ir preparando Así que este partido Va más que nada Especial para Luling Que es el cumpleaños Y nada Como hizo para toda la gente Stentor Los resultados De esta séptima fecha Lynch 5 a 5 Contra 20 21 Social Club Venció 1 a 0 Amigos de Villaluro Defensores de Florida 2 a 1 Frente a Banco Nacional El líder Defensores de Olivos Le ganó 6 a 1 A UGA 5 a 2 El triunfo de Stentor Contra Nolting Y 6 a 1 El de Estrella Federal Frente a Da Vinci Lynch contra Olivos Defensores de Florida Frente a Da Vinci Nolting contra Amigos de Villaluro Estrella Federal Frente a Stentor Social Club Contra 20 21 a 21 Y UGA Frente a Villaluro Norte La fecha 8 Que se jugará El 5 de Junio Así están las posiciones 13 puntos Para defensores de Olivos Es el líder Absoluto Único líder del campeonato 2021 Lo sigue con 10 Defensores de Florida Tiene 9 Y Stentor también 9 unidades El equipo de la fecha Tiene en el arco A Nico Brunet Que partido Es el anico tremendo Dani Mosquera De Defensores de Florida Martín Rivero De Estrella Federal Mati Otero Vinci De Stentor Y claro El que siempre está Tomás Frades De Defensores de Olivos Se viene el argentino De selecciones Damián Otero Ya de la lista de convocados La pueden ver en las redes De la metropolitana Futsal El argentino A Se jugará del 12 Al 18 de junio En Mendoza Como siempre En el grupo 6 Está la metro Compartirá con Comodoro Rivadavia Con Feico Fusa Y con Posadas Arrancará Con Posadas El domingo 12 de junio Luego de hacer una fecha El 13 de junio Y cerrará La fase de grupos El 14 El golazo de la fecha Para irnos despidiendo Lo hizo Luquita Sánchez Mira la bomba Que metió Inatajable Tremendo bombazo De Lucas Sánchez Un golazo muy bueno También de Defensores de Olivos Pero nos quedamos Con estilo atajada De Cavalli Mira atajó Y después metió El manotazo Tremendo Nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!